Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio, con el patrocinio de Semillas Surseeds. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds. Antonio Navarro, director de AgroRadio. La agricultura bien contada. 10 y 21 minutos de la mañana. Bueno, pues hemos llegado un pelín tarde, pues tenemos lista de espera para poder hacer la entrevista. Bueno, y tenemos a uno de los ponentes que ha sido esta mañana el primer ponente, a las 9 de la mañana. Vamos a darle los buenos días a Carlos García Izquierdo, profesor de investigación en edafología y biología en el centro del CESID en Segura, o aplicable. En Murcia. En Murcia, ¿no? Buenos días. ¿El micrófono? Buenos días. Bueno, Carlos, pues sobre qué ha versado su ponencia. Bueno, en mi ponencia lo que ha tratado de poner de manifiesto es de la importancia que tiene el suelo como tal dentro de una agricultura sostenible. Y digo la importancia que tiene el suelo sabiendo que el suelo se define como un recurso natural, exactamente igual que puede ser el agua o el aire. Simplemente que, por desgracia, para lo que nos hemos dedicado a la ciencia del suelo, y como ha dicho la persona que me ha presentado ahora mismo, yo trabajo en el centro de edafología, que es la ciencia, edafología es la ciencia del suelo, los que nos dedicamos a la ciencia del suelo hemos padecido, entre comillas, la falta de, quizás por parte nuestra, que no hemos sabido transmitir a la sociedad la importancia de lo que hacemos, y por parte de otros muchos restamentos, como digo, la falta de interés por el suelo, siendo el suelo verdaderamente un recurso natural. La prueba está en que cualquier parámetro que define la calidad de otros recursos naturales, como el agua y el aire, están sumamente descritos, mientras que en el suelo no han estado descritos como tal parámetros que confirmen que tengo algo que tiene una calidad aceptable, y que por tanto debemos de conservarlo y protegerlo en condiciones. No hemos sido capaces de hacerlo, ahora mismo se han cambiado las cosas, Europa está por la labor, el gobierno español está por la labor, en general todos los gobiernos de los estados miembros ponen de manifiesto la necesidad de conservar y proteger un recurso natural como el suelo, porque lo que defendemos nosotros es que el suelo es el núcleo de esa agricultura sostenible, por un motivo clave, todo lo que se hace en agricultura va al suelo, cuando se habla de agricultura no sin suelo como es la de hidropónico, cuando hablamos de una agricultura donde el suelo tiene protagonismo, todo lo que se hace, cualquier estrategia que se pone en marcha sobre el suelo, influye sobre la vida de ese suelo, la fertilización mineral, orgánica, el uso de vestimulantes, todo influye en lo que es el suelo como tal, y sobre todo en la vida de ese suelo, y en esa vida se incluye lo que hoy día conocemos como el microbioma, el conjunto de genes y especies que manejan todos los procesos de interés para la agricultura, la degradación de la materia orgánica, suplir de nutrientes a las plantas, gestionar la evolución positiva de esas plantas, todo eso es lo que conlleva el que el suelo lo consideremos como algo sumamente clave dentro de esa sostenibilidad de la agricultura de futuro. Carlos, el último año cada vez está ganando más peso lo que usted acaba de decir de la importancia del suelo, de ese equilibrio que tiene que haber en el suelo, cuando años atrás a ese equilibrio no se le daba importancia ninguna. Carlos, en estos años que lleva usted de investigación de microorganismos del suelo, ¿qué es lo que más le ha sorprendido de cosas que hayan descubierto en esa investigación? Bueno, desde luego el comentario que acaba de hacer da pie a la propia pregunta, cuando ha comentado que no se le daba importancia, es totalmente cierto, el suelo se veía exclusivamente como un soporte donde se sitúa la planta, y era un soporte estático, hasta que desde luego ya por suerte nos hemos convencido todos de que eso no es así, que el suelo tiene vida, porque los microorganismos del suelo, sin exagerar, gestionan la biodiversidad del planeta al nivel del 25%. Simplemente eso, ya ahí nos ponemos de manifiesto la importancia que tiene. Entonces, de lo que a mí me ha sorprendido, el cambio de mentalidad del suelo como algo estático, al suelo como algo dinámico, como algo que tiene vida y que como tal incluso puede morir. Si no ponemos la atención que tenemos que poner en ese recurso natural, estamos expuestos a, desde luego, destruir el suelo, y una de las condicionantes que más destruye el suelo en las condiciones climáticas en las que nos desenvolvemos nosotros, es la falta de soporte de vegetación. Cuando un suelo lo dejamos sin vegetación, queda expuesto a procesos de erosión clarísimos, y de ahí hay un paso a la desertificación. Entonces, imagínense el interés que tiene la agricultura desde el punto de vista de evitar esa pérdida del recurso natural. No podemos perder la agricultura y dejar los suelos desnudos, porque si llegamos a ese punto, estaremos camino de la desertificación. Entonces, eso es lo que más me impactó a mí del cambio de criterio a lo largo de los años. Carlos, para un mantenimiento de esa microbiología en el suelo, hay como dos teorías. Una que dice que no se elabore y otra que dice que sí. ¿Cuál es la acertada, Carlos? Bueno, yo... Te he puesto, ¿eh? No, yo siempre mantengo que, desde luego, con perdón del uso de la palabra, pero no creo en las personas que, de una forma un poco talibán, utilizan las cosas que es o esto o nada. Creo que siempre hay un ten con ten para todo esto. Europa lo que nos va a pedir de aquí al 2030 es que el 75% de nuestros suelos sean saludables, y para ese suelo saludable necesitamos los microorganismos. Hay muchas estrategias para manejar esos microorganismos y conseguir ir hacia esos suelos saludables. Y una es la que ha comentado. La hipótesis de no mover en absoluto los suelos sería la más acertada desde el punto de vista ecológico, porque el mover el suelo significa que los microorganismos comen materia orgánica, porque estoy fomentando la hidración, y son microorganismos aeróbicos los que comen materia orgánica, y parte de ese carbono que comen lo elimina la atmósfera como CO2, lo cual quiere decir que contribuyo, en parte, al efecto invernadero. Pero no todo tiene que ser de esa manera. No todo tiene que ser de esa manera porque, al final, lo que hay que ver es el efecto neto que provoca las situaciones. Cuando el suelo, sin moverlo, se puede traducir en una productividad, estoy a favor. ¿Por qué? Hago un inciso. La sostenibilidad agrícola sin la sostenibilidad económica jamás será viable. Hay que conseguir que sea económicamente viable. Si yo puedo no mover el suelo y es económicamente viable, perfecto. Si lo que hago es necesidad de moverlo lo menos posible, pero suficiente para provocar una plantación adecuada sobre el suelo, y esa plantación me va a meter carbono y materia orgánica en el suelo con la propia vegetación, estoy cubriendo una cosa con la otra y, al final, el efecto neto es que consigo secuestrar carbono en el suelo. Por lo tanto, sería totalmente factible. Desde luego, está claro que mover el suelo gestiona una materia orgánica perdida como CO2, pero hay que conseguir que haya una, digamos, una transición desde un efecto a otro para que, al final, desde un punto de vista neto, consiga secuestrar carbono y, si lo tengo que mover en un momento dado, lo necesito mover. Porque, si no, no hago productiva a la agricultura y un agricultor no va a mantener una agricultura que no sea económicamente viable. Tenemos que partir de esa premisa. Dentro de eso, cada vez conocemos más opciones para meter cubiertas vegetales, para meter rotación de cultivos, etc., que, cada vez, es menos necesario el movimiento del suelo como tal. Pero, si yo incorporo materia orgánica exógena, de lo cual soy un defensor clarísimo, cuando la materia orgánica es de cálida, obligatoriamente tengo que introducirla al suelo con un pequeño movimiento porque, si no, no conseguiré los efectos que tengo que conseguir. Pues, Carlos García Izquierdo, profesor de investigación en edafología y biología. Carlos, muchas gracias por atender los micrófonos de AgroRadio y, bueno, contar, bueno, pues, esa teoría, no teoría y lo que hemos dicho, ese cambio de criterio en que el suelo es lo importante en la agricultura. Pues, gracias, gracias a ustedes por permitirme, por lo menos, hacer apostolado, como yo digo, en el ámbito de suelo. Llevamos ya muchos años y no siempre con éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y a nuestra audiencia, emplazarles a que sigan en compañía de AgroRadio con más información de agricultura, en este caso, desde la primera jornada de Agrobiología y Sostenibilidad, aquí, en Salobreña. Hasta ahora. Gracias. Almería son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería, en Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds.